Como un río, Tu gracia fluye en mi ser Sobreabunda Tu amor, inundándome Gracias, Cristo Libertad Me salvaste Mi Redentor Toma, Dios, mi vida Vasija de Tu amor A Ti la dedico Por ver Tu reino, Dios Gracias, Cristo Libertad Me salvaste Me salvaste Mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios, te amo Dios. En mi corazón seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios, te amo Dios. En mi corazón seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios. Te amo Dios, en mi corazón seas de tu amor, te amo Dios. Te amo Dios, por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios. Te amo Dios, en mi corazón seas de tu amor, te amo Dios. Te amo Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Amén. 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 Amén.